¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, amigo, compañero y compadresimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que, así es, Clash Royale No, perdón, Clash Royale Como siempre, primero que nada, las gracias de que se encuentren del otro ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachillo hecho tecnológico Compadres chiquitas, un gusto de verdad tenerlos ahí conmigo Esperando que el día de hoy se la pasen muy bien, ojalá que sea así Si el video les gusta, no olviden compartirlo, que eso me ayuda muchísimo, muchísimo Por aquí vi una mejora, este valorador es el que se mejora Pero bueno, ahorita no, me interesaría que me salieran estas cartas, ¿no? Pero a veces se puede y a veces no Venga, que por aquí han estado muy activos Uno dice, nada más estoy yo solito, no hay nadie aquí a mi lado Diría mi amigo el burro Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a solicitar Eh, que carta puedo solicitar Bueno, 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 yo creo que vamos a mejorar esta A ver si, si alguno del clan por ahí tiene alguna cartita que me pueda dar Vamos a revisar si, si puedo donar Ah, ¿por qué no? Venga, yo dono siempre que puedo, siempre que puedo Pues bueno, ahí está el gusto Reciban, reciban, reciban Oh, bueno, esta es la que estoy pidiendo yo Si no te la pedía, pero yo necesito, compadre Perfecto, mira, ahí está, perfectísimo Esas cartas eran Jesus, yo no la tengo Ok, pero bueno Hay que apoyar ahí al clan Por cierto, que se pueden unir al clan Búsquenlo como Cactus Jack Yo no lo administro, de hecho lo administro Uno de nuestros suscriptores Que es RCGammerBlo Muchísimas gracias, él es el que lo administra La verdad que por falta de tiempo ahorita Pues bueno, yo no lo puedo administrar Pero, pues bueno Es un buen lugar para convivir todos juntos Y pasar un buen momento de lo lindo, ¿no? Ok, vamos a dejar desbloqueando este de una vez Y a batallar Como siempre, como cada capítulo de todos los días Trece batallas Tres batallas para ver si conseguimos una victoria La verdad es que estos días no ha sido No ha sido mi fuerte No ha sido como al principio que ganaba Y conseguía todo Ahora no Ahora ha sido un poquito más complicado Que antes, ¿no? Pero, pues bueno, así es esto A veces pasa A veces A veces es color O sea, porque si es la vida Deja carandosa Y a veces buena Y a veces colorosa Vamos, vamos, vamos Eso, bien Bien, 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 bien Comenzó Comenzó Tomando bastante la delantera este compadre Perfecto Bien, pues viene mi turno Espera, espera, espera Necesito que ese caballero Se venga de este lado Venga Creo que su estrategia es mucho de ataque aéreo Pero yo también tengo a mi dragóncito Compadre, compadre Y también Él es fuerte O sea, lo que busco es debilitarlo Aquí creo que la Valkiria sería la mejor Para hacerle frente Aunque la cosa se pone medio complicada Pero bueno Vamos de aquel lado Esqueletitos Vayan chiquitines Por favor, por favor Ah, buena La supo hacer de aquel lado Bien Me imagino que va a esperar Y va a hacer su misma estrategia De hace rato Va Va a mandarme a su Valedora de extra La bruja Y luego me va a mandar Sí, a los esbirros Pero yo también ya Vamos con un ataque aéreo Y lanzamos Pues aquí a la Valkiria Que creo que es la mejor cita Que pueda hacer frente Y apoyar De este lado lo bloqueamos Vaya, bastante parejos Él y yo Rayos, rayos, rayos No, no, no La regué, la regué Vamos, consiganme algo De tiempo gigantito Por favor Hay que hacerme una buena De este lado Vamos Apóyame al gigante De aquel lado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que si me la juego Es bueno que así sea Necesito pararlo Porque si no Conseguirá la victoria Y eso me puede llegar A complicar muchísimo La situación Rayos Ay, por favor Eso Eso fue bajo Eso fue Bajísimo Bajísimo O sea Como tal No No vamos a culpar a nadie Problemas de conexión Cierto es Pero si ha habido Compadres y chiquitas Que han conseguido la victoria ¿Por qué yo no? No vamos a culpar No vamos a culpar Si es esto A veces se puede A veces no Entonces Como tal Pues Que así sea Me 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 Estresa un poquito La Sin sereniente Pero Pues Ni Modo De ahí Consiguió cierta Adelantarse Un Poco Ahora lo que voy a hacer Aquí De este Lado también lo pensó lo mismo pensó lo mismo bien está consiguiendo derrotar venga 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 yo también puedo chiquititos vayan a pelear ahí rayos ataque aéreo no he contado con ello que hago que hago venga mosquetera rayos lo consiguió lo supo hacer vamos vamos tú puedes valkiria mía valkiria 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 ok ok por ahí sabes que empiezo a pensar compadre que a lo mejor no es que yo sea malo sino que literal el que mejora la conexión así como aquí o sea es lo que me está complicando el poder conseguir una victoria en el clash porque literal mira 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 o sea de repente se presentan este tipo de situaciones donde estoy lanzando mis unidades a diestra y siniestra con todo lo que pueden y la cosa se estaba poniendo pues complicada cuestión de que consiguen una corona y yo no consigo nada o sea literal nada 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 mira y aquí este globo no supe ni en qué momento apareció o sea no sé no sé ni siquiera qué está pasando entonces maldición una mala racha una malísima malísima racha que me cargo ok la última del día tenemos que conseguir una victoria es que es lo único que se me ocurre compadre te lo juro que es que sí como ahorita mira me salió ahí el no ya no voy a culpar a nadie no vamos a culpar a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie o sea está cierto que la conexión está del nabo pero pues ni modo no vamos mantendré mi estrategia ahora voy a seguir una estrategia de cuando tengo la primera carta que tenga la primera que lanzo o sea en cuanto tenga una carta por ahí me la voy a jugar me la voy a jugar para conseguir ahí una victoria porque digo está está cañón mira como aquí o sea literal así así me la voy a jugar porque está está complicadísimo todo esto es papá mira aquí ya me funciona ya tengo la primer corona del día otra vez problemas de conexión bien pues ahí lo que salga no puede ser ahí no puede ser es que es como si no ofreciera ni resistencia nada 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 íbamos bien íbamos bien entonces una parte de mí mira es que estoy soltando carta tras carta tras carta y no la suelta compadre te lo juro que estoy soltando cartas te lo juro que estoy soltando cartas mira 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 carta tras carta tras carta ya para qué o sea no esto está mal te digo compadre que empiezo a pensar que no no soy no soy tan mal o sea una parte de mí empieza a pensar que que puede ser que que sea bueno bueno para jugar pero el problema ahora está está cayendo en en este despapalle de de que quiero soltar una carta y no la suelto o sea literal no no sale nada rayos valquiria no contaba con la valquiria bien aquí va mi compadre yo también suelto a mi valquiria porque no pero mira otra vez otra vez la misma la misma la misma y es que si llega si llega si llega si llega literal si llega aquí ya no tengo ni salud no tengo nada o sea no podría soportar un combate en contra de él vamos lanza la bola de fuego mira si hubiera caído la bola de fuego hubiéramos conseguido ya mira ay maldición venga lo que se pueda o sea lo que se pueda literal ya no sé ya no sé ya no sé ya no sé qué hacer compadre valquiria ya se me juntó todo este lado rayos 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 vamos gigantito dame tiempo dime que si se puso dime que si se puso bueno bueno vamos a rescatar el empate por favor dime que si se puede el empate el empate no no lo voy a conseguir no lo voy a conseguir no es que no compadre no yo creo que hasta ya me bajaron de rango te lo juro mil no es que no yo 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 bueno no es que me excluce por las malas partidas del día de hoy pero sigo pensando que la verdad se ve mucho mucho a la conexión que he estado fallando la verdad yo creo que voy a optar por desinstalar y volver a instalar porque si está está complicado los últimos capítulos si me ha jodido bastante y la prueba está aquí o sea realmente habíamos obtenido ya una corona habíamos ahí pero de repente me salen cosas que no o sea por el lag me jode bastante y no estoy ni enterado que es lo que está pasando o sea literal no estoy ni ni siquiera aquí consciente de que está pasando ¿no? entonces pues bueno no sé ni siquiera qué pasó cómo fue en qué momento será que entró en mi corazón y todo tipo de cosas entonces pues jode jode bastante pero bueno en fin ni una sola victoria siempre nos habíamos ido con una sola victoria aunque sea una pero mira aquí está el hueco hueco de que no salieron las cosas como las quería pero en fin que así sea ¿no? aceptó mi derrota no voy a desinstalar y volver a instalar para verificar que todo queda al 100 y no me queda pues más que dar las gracias de que hayan estado conmigo compadres chiquitas ojalá que se les haya pasado muy bien si hayan divertido manita arriba si gustó manita abajo si también nos gustó saludos a su amigo compadre cactus jack hasta el siguiente video nos veremos en otro episodio saludos